La desforestación aquí en el municipio de Mapiripán se agrandó, se acreció más o menos hace como 4 o 5 años. Que ya entraron, fueron otras personas de afuera a colonizarse en donde quedaba todavía terreno baldío. Y a ellos sí no les importó, se atombaron hasta 700, 2 mil hectáreas en montaña. Entonces desde ahí es donde empezamos nosotros a ver el cambio climático. Porque ellos sí se metieron fue prácticamente en el ojo de la montaña, o sea en lo más oscuro de la montaña, lo más espeso. Ya no les interesó, de pronto no le ponían cuidado a las cuencas hídricas, porque Mapiripán es rico en cuencas hídricas. Ya empieza uno como a empezar a ver los cambios que han habido y a darse de cuenta que es por medio de la desforestación todo lo que está pasando. Y así nos llega la organización FAO, donde nos abre más a fondo el panorama para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y de lo que viene, donde se siga con la deforestación. Es ahí donde más nos aferramos nosotros como líderes al querer que haya un cambio en la deforestación. Y empezamos a aprender y a cogerle más amor al bosque. Colombia presentó un informe técnico que mostró una reducción de 6.95 millones de toneladas de CO2 equivalente que dieron lugar a un pago basado en resultados por parte del Fondo Verde del Clima, o GCF, por sus siglas en inglés. En marzo del 2019, el gobierno designó a la FAO como entidad para desarrollar la propuesta de acceso a estos fondos y como entidad acreditada ante el GCF para implementar el proyecto. De esta manera, el 21 de agosto del 2020, el GCF aprobó la propuesta de Colombia, destinando 28.2 millones de dólares para apoyar estos esfuerzos. Estamos trabajando por la gente que vive en estos territorios, pero estamos trabajando también en el bioma amazónico para el mundo. Desde 1985, yo creo que yo entré a esta región, hemos tenido una historia de cómo entramos, de qué había en el territorio, cómo se encontró el territorio. En este territorio ha habido muchas bonanzas económicas entre los cultivos ilícitos que han hecho que las gentes de otros departamentos y de otros lugares vengan a colonizar aquí buscando un ingreso económico. En este contexto, la gente ha tenido que ir y venir. A partir del proceso de paz, la gente ha venido regresando, ha venido tratando de volver a cultivar. Y algunos que han permanecido en sus territorios están allí, pero no tienen una manera de sostenerse. No hay un ingreso económico porque las distancias son muy grandes, no hay vías de comunicación, entonces no pueden sacar los pocos productos para su venta. La única fuente de ingresos legal que tiene la mayoría es la ganadería. Pero la ganadería ha sido una de las causas de la deforestación, porque tumban la selva para ingresar el ganado. Con este proyecto que está realizando la FAO, estamos promoviendo que a la vez que se conserva el bosque, las familias y las comunidades puedan generar recursos a través de proyectos asociativos, donde se estén incluyendo los recursos amazónicos, donde se estén cuidando. Para ello estamos promoviendo huertas agrocilbícolas, agroforestales, donde ellos además de producir con sus productos básicos para la alimentación, estén también haciendo conservación de semillas y conservación de material vegetal propio de la zona. Después de que está la huerta, también estamos promoviendo sistemas agroforestales y silvopastoriles con productos del territorio, con productos amazónicos. Nos dimos a la tarea de conformar la asociación Agrociare para unir las comunidades en una asociación y buscar proyectos productivos, agroforestales, silvopastoriles. Y hoy en día ha llegado de la mano la organización FAO para apoyarnos en todo lo que es referente a la asociatividad, apoyarnos con el tema de legalización de documentación. La visión que tenemos es poder que este potencial del medio ambiente, de selva, sean protegidas por nosotros mismos los que nos encontramos en el territorio. ¡Gracias!